Willy, dice aquí, y esto es algo que preocupa a muchos cubanos, el tema de la reunificación familiar bajo parol. Mi frustración número dos en el presente con el gobierno actual y con el gobierno anterior, que se haya suspendido ese programa en el 2017, significa que para el día de hoy 70.000 cubanos, y vamos a tomar un momento y pensar, 70.000 seres humanos hubieran estado legalmente en los Estados Unidos desde el 2017. Pero también vamos a recordar que la suspensión del programa de reunificación familiar no fue algo que hizo el gobierno anterior porque quería hacerlo, fue algo que tuvo que hacer por un ataque acústico contra la embajada americana y contra los diplomáticos americanos en Cuba. Ningún gobierno puede permitir que su diplomático o su embajada sea atacada. Así que la razón que el programa de reunificación familiar no está andando, la culpa está en las manos de Alejandro Castro, que fue quien dio esa orden, y se sabe que fue él quien dio la orden esa, y permitió que eso ocurriera. Y el paro lo permitió que ocurriera. Y hasta que ellos no acepten responsabilidad. La complicidad de los dictadores. La complicidad de todos ellos en haber permitido ese ataque es lo que ha prohibido que 70.000 cubanos hayan podido entrar por una puerta grande y reunificarse con sus familiares en este país. Ahora, vamos a estar claro que es el culpable. Ahora igual, eso no quita que hay una tragedia en 70.000 familias que podrían haberse reunido. En que el gobierno de los Estados Unidos... El gobierno podría escoger un segundo lugar. Igual que escogieron Guyana para las visas normales del Departamento de Estado, que no son reunificaciones familiares, son visas del Departamento de Estado otorgadas a cada país, pudieron haber identificado otro segundo consulado, República Dominicana, como trataron de hacer en Colombia, mira, Nicaragua. Cualquier lugar que ellos hubieran querido hacer para tramitar este tipo de parol. Porque es un parol que otorga el Departamento de Seguridad Nacional. La esperanza mía es que si no hay relaciones con Cuba, hay un futuro cercano. ¿Qué yo creo que va a haber? Porque yo creo que el gobierno de Cuba está tan desesperado que tienen que bajar la cabeza, aceptar su culpabilidad en lo que ha ocurrido y pedir ayuda. Y cuando eso ocurra, a lo mejor la embajada va a abrir en La Habana. Pero hasta ese momento, a mí me gustaría ver un esfuerzo de este Departamento de Seguridad Nacional a identificar una segunda embajada. Para mí lo mejor sería Nicaragua, porque Nicaragua otorga las visas fácilmente a los cubanos. Habría que ver si hay la logística de la embajada como para hacer eso ahí. Porque recuerda que antes de Guyana ellos habían escogido para procesar los visados en Colombia, que es la más grande, pero lo que ocurrió en Colombia nunca, nunca, nunca. La incompetencia del gobierno anterior se ve todos los días. Nunca coordinaron con la Cancillería colombiana. Lo hicieron sin discusión y sin consideración del gobierno de Colombia. ¿Y qué ocurrió? El gobierno de Colombia no estaba preparado para ese tipo de cubanos entrando a Colombia. Y las visas de Cuba a Colombia eran muy caras, los pasajes eran muy caros. Y era encosteable ir a Colombia. Aparte, el gobierno de Colombia no lo quería. Willy, aquí hay otro, ¿cómo está funcionando Guyana? Hay que recordar que en Guyana funcionan las reclamaciones para visas de inmigrantes. Correcto, que son del Departamento de Estado. Escuchen la diferencia. El programa Parol sale por el Departamento de Seguridad Nacional. Correcto. Las visas de inmigrantes salen por el Departamento de Estado. Que es una cifra que se le da anualmente. Anualmente a todos los países. Que la razón que Cuba nunca jugó, la razón que Cuba siempre jugó en la Lotería de Visas Internacional es porque muy pocas personas iban a través del Departamento de Estado. La gran mayoría iban a través del Departamento de Seguridad Nacional. De qué ocurre ahora es lento. ¿Qué es lo que pasa? Guyana abrió, Cuba cerró. Entonces está el tráfico muy lento entre La Habana y Guyana. ¿Qué debe hacer una persona que tenga la entrevista, digamos, dentro de dos semanas viendo el cierre que tiene el régimen? El problema es el cierre en Cuba. Yo he pospuesto varias entrevistas en Guyana. ¿Cómo se hace ese proceso? ¿Qué pueden hacer? El procurador electrónico.